¡Hola señores! Bueno, por fin el Joker me mandó el filo, el Ursus nuevo, que me dijeron ellos por la garantía El vídeo no está demorado ni más ni menos porque ellos ya han tardado ni mucho menos Ha sido por culpa mía, ellos han tardado menos de una semana, ¿vale? Ha sido mandarle yo el mío, el que estaba mal amolado aquí por lo visto, por lo que me han dicho Y ellos me, automáticamente me han mandado otro, ¿vale? Nuevecito, como aquí se ve Este es un cuchillo que la verdad es que yo le he dado bastante tralla Y vale para pelar papas, hacer de comer muy bien, yo qué sé, a mí me gusta Un cuchillo robusto y corto, que la verdad es que me gusta bastante Se le puede, en un caso extremo, pues te puede, es una herramienta bastante potente, ¿vale? Y qué decir que la verdad es que me he quedado alucinado cuando Argelio, que creo que es el director de Joker, ¿no? Pues me ha llamado dos veces interesándose por el... Para que le mandara, porque mi flojera, pues no Entre que esto, entre una cosa y otra, pues no le podía mandar el filo antiguo Pues me llamó que quedarte pasado, que no sé qué, eso fue antes de verano, ya ves Así que gracias por la atención Porque la verdad es que se ha preocupado por su producto, ¿vale? Así que la garantía española de Joker es igual que la de Lederman, señores, ¿vale? Los americanos y los españoles, pues por lo visto los estadounidenses También estamos a la altura, ¿vale? Por lo que me he informado, cualquier casa española Pues no decís quién me lo ha dicho, ¿vale? Cualquier casa española responde igual Y tiene garantía de por vida Así que eso hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Bueno, pues nada, señores Aquí están, espero cerrar las polémicas, ¿vale? Y si el artículo, los artículos estos, el 11 y el 13 no nos capan Pues aquí seguiremos dando caña ¡Gracias! 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 ¡Gracias!